En sesión solemne de Cabildo, tomó protesta a Carlos Morales Vázquez como nuevo presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado de Chiapas y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de las personas y del municipio. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Asimismo, tomaron protesta la síndica municipal y sus regidores, Si así no lo hicieren, que el pueblo os lo demande. Durante esta sesión, el nuevo alcalde de Tuxtla agradeció a quienes depositaron su confianza en él el pasado 1 de julio y se comprometió a trabajar por el beneficio del pueblo tuxtleco. Nos comprometemos a ser un gobierno honesto, eficiente y transparente, que plantee estrategias de trabajo y que resuelva y que valore sus resultados. Además, anuncia un plan de austeridad en el ayuntamiento durante la administración 2018-2021, para así generar recursos para poner en marcha trabajos a favor de la capital. Vamos a ser un gobierno de participación ciudadana y plural, en el que la fuerza y la exigencia ciudadana respalden las acciones del gobierno municipal. Añadió que comenzará su mandato con la puesta en marcha de un programa de bacheo y una campaña de reforestación. Enderezar el rumbo tomará tiempo y los resultados se verán a la mitad del trienio, por lo que apelamos a la comprensión y a la solidaridad de los ciudadanos. Durante este evento, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, atestiguó la toma de protesta y coincidió con Morales Vázquez para trabajar en unidad a favor de los chiapanecos. Podemos hacer mínimo lo mismo con menos, y si podemos hacer más con menos, mucho mejor. Finalmente, el nuevo alcalde tuxtleco subrayó que sus directrices están trazadas para ser un gobierno honesto y responsable, para que los únicos beneficiados sean los tuxtlecos. Sandra Diego, 10 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.